La cura para el COVID-19, una vacuna o una microvacuna están en etapa de estudio, pero a la fecha no se ha determinado ni comprobado qué medicamentos sirven para combatir el mortal virus, aunque en diferentes países se hacen ingentes esfuerzos para conseguir una medicina que ataque el coronavirus. Hay mucha polémica a nivel nacional por tratamientos como la ivermectina, a nivel mundial como la cloroquina, pero en definitiva son tratamientos o protocolos que no están autorizados, no están legalizados, no están avalados ni por la Organización Mundial de la Salud, ni por tampoco el Instituto Nacional de Salud, ni el Ministerio de Salud. Entonces en ese orden de ideas lo que se viene haciendo es lo que siempre se ha estado manejando en los casos de los pacientes que tienen COVID. Incluso se habla de dos medicamentos que servirían para hacerle frente al virus, la rimictrina y la cloroquina, pero estos no han sido ni aprobados ni certificados por las autoridades sanitarias. La ivermectina, eso está, lo indicado es para la escabiosis o para la pediculosis, que es para los piojos, para las alergias, mejor dicho, para los parásitos externos de la piel, sí, y la cloroquina ya es un antirreumático. Esto es con fórmula médica, pero lo están preguntando por la información de las redes, ¿no? La gente se basa mucho en eso y empiezan a preguntar, pero realmente todo esto es con fórmula médica. Según los protocolos médicos, a los pacientes con COVID-19 se les trata con antiinflamatorios, antibióticos o anticoagulantes, pero a la fecha no existe ningún medicamento que esté prescrito contra el nuevo coronavirus.